Tras la llegada del COVID-19, el desempleo en Colombia se encuentra en 16,8%, cifra superior a la del año pasado. Especulación es que una posible dolarización en el país podría resolver estos problemas. Dolarización significa una pérdida de un instrumento importante que es la política monetaria en el manejo de la economía del país. Y eso sí, definitivamente es una gran pérdida. Steve Hunkin, economista norteamericano, dijo en su columna en la revista Forbes que Colombia debe olvidarse del peso y dolarizar su economía. Pero para especialistas en el país, esto significa una pérdida. Creo que esa solución es completamente ineficiente. Cambiar la moneda no significa que el desempleo se vaya a recuperar ni que los ingresos vayan a aumentar. La recuperación de la economía claramente tiene que ver con la apertura de las actividades económicas. Las ventajas de una dolarización, según Hunkin, son menos inflación, menos déficit y menos deuda externa. Pero para otros, esto no sería la solución. El gasto público y la demanda pública para que así se recupere la demanda del sector privado. Y esa recuperación de la demanda del sector privado lleve a que las empresas vendan más, produzcan más, contraten más gente, generen más salarios. Y de esa manera podrá recuperarse más rápido. Los beneficios de una dolarización en Colombia serían Aumentaría la eficiencia macroeconómica, la inversión y ayudaría al crecimiento del país a largo plazo. Pero el mayor problema es que el país dejaría de controlar su política monetaria.